Hemos realizado el año pasado una serie significativa de actividades vinculadas a la cuestión malvina, si bien es un tema continuo que se trabaja en extensión, en investigación y en docencia tuvo un marco especial por el 40 aniversario en el cual realizamos una gama amplia de acciones muy diferentes a las que generalmente realizamos que fueron desde la puesta en escena de obras de teatro por la cuestión malvina, pasando por...